Bueno, amigos, antes de empezar nuestra receta de nuestra discada, voy a darles una breve explicación de por qué se llama discada. Este es el disco, este es, no sé si lo alcancen a apreciar bien. Este es el disco que se utiliza para las discadas. Se dice que esto tiene origen desde hace muchos años porque los campesinos llevaban pues lonche o comida a sus trabajos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, un campesino, no quiso regresar a su casa a calentar su comida y utilizó un disco con los que aran la tierra, se usan para arar la tierra. Lo utilizó, le puso sobre leña y ahí decidió calentar su comida. Los demás campesinos se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo y decidieron entre todos juntar todos sus guisados o comidas que traían. Entonces, de ahí viene el origen del nombre, discada, porque es una comida donde, por decir, como un revoltijo, ¿verdad? Que tiene varias cosas. Incluso la puedes hacer de carne molida, la puedes hacer de carne de res, de carne de puerco, no importa. Bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestro video de cómo prepararlo. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Ya sabes que aquí yo te doy la receta y tú le das sabor a ti. En esta ocasión vamos a preparar una discada norteña. Deliciosa para comértela en taquitos, burritos, como tú quieras. Para esta discada vamos a necesitar carne molida. Aquí tengo carne molida, dos libras de carne molida. Voy a necesitar también media libra de jamón picado, media libra de tocino picado, media cebolla y dos chiles jalapeños picados o serranos. Voy a estar ocupando también media libra de chorizo. Este, también obviamente un disco, ¿verdad? Un disco para hacer nuestra discada, por eso se llama así, discada, porque se prepara en un disco. Entonces, si no tienes un disco, pues no te preocupes. Puedes hacerla en un satél o en una plancha, un comal sobre la estufa. Vamos al disco para empezar a poner nuestros ingredientes. Bueno, yo aquí tengo ya mi disco, miren, yo tengo un disco, voy a poner la carne para que se vaya guisando. Voy a agregar mi carne. Toda mi carne, que son mis dos libras de carne. Y voy a agregar poquita agua. ¿Por qué? Porque no le voy a echar aceite ni manteca, porque la carne molida normalmente tiene grasa. Entonces, aparte le voy a agregar tocino y eso va a soltar grasa. Voy a agregar poquita agua para que mi carne no se pegue. Si tu carne molida es carne que no, que es 100% carne y no tiene nada de grasa, entonces sí le agrega poquita agua antes de ponerla en el disco, en el comal, sartén, en lo que vayas a hacerla. La voy a dejar a fuego lento para que se vaya friendo despacio. Luego voy a agregar los demás ingredientes. Voy a dejarla ahí para que se fría. Miren, voy a agregar unos chiles güeritos o jalapeños, si no tienes güeritos, para que cuando mi carne se esté friendo, mis chiles se vayan friendo también, para acompañarlos con el guisado. Vamos a agregar también solamente pimienta y poquita sal, porque el cocino tiene mucha sal y aparte el chorizo ya tiene muchos condimentos. Vamos a poner solo pimienta, poquita pimienta y vamos a poner poquita sal también. Solo poquita. Es como un cuarto cucharita de sal nada más. Y vamos a mezclar para dejar que termine de freírse y agregarle los demás ingredientes. Lo voy a dejar. Bien, hoy vamos a agregar enseguida la cebolla y el chile. Voy a bajar un poquito. Y vamos a mezclar unos minutos para que la cebolla se quede. Miren que bonito está quedando. También voy a agregar los demás ingredientes. Voy a agregar el tocino. Si tú quieres, le puedes agregar winnies o salchichas. Yo ahorita en este momento no tengo, solo le voy a poner. Vamos a echarle, vamos a agregar el chorizo también. Agregar el chorizo. Y vamos a desbaratar bien el chorizo para que se mezcle perfectamente. Justamente con la carne. Todo bien, así lo vamos a dejar. Y vamos a dejar que se fría para agregar el jamón. Bueno, vamos a agregar el jamón. Ya casi está lista. Y vamos a dejar unos minutos para que el jamón se fría también. Esto ya no tarda tanto porque el jamón ya está cocido. Vamos a dejar... Que se termine de fría. Para retirar. Bien amigos. Esta discada ya está lista. Vamos a retirar de aquí del disco. Para servir. Listo amigos. Aquí está ya mi discada lista para servirla ya sea en tacos o simplemente burritos o así en nada más en un plato. Aquí está lista. Vean. Está muy, muy buena y huele delicioso. De verdad que les recomiendo que hagan este plato. Bueno. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!